Un cordial saludo a toda la comunidad de oraciones para todos. El día de hoy vamos a orar con el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del 25 al 27. Te doy gracias, Padre. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo tomó la palabra a Jesús y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Primero yo Segundo yo Tercero yo Y sexta yo Por eso el Señor Jesús nos dice Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y las experiencias las hemos encontrado en nuestros padres, abuelos, docentes, personas importantes en la sociedad, que no hablaban o hablan tanto, ni prometían o prometen tanto, sino que sus palabras estaban y están cimentadas y avaladas por sus acciones y vidas. ¿Quién se atrevía a discutir sus consejos o sus proyectos? ¿Quién desconfiaba de sus palabras si iban cimentadas en sus acciones? ¿Quién se atrevía a tildar a esa persona corrupta, injusta o deshonesta? Nadie. Por eso la plata rendía. Los proyectos se hacían y había menos brecha entre ricos y pobres. Pero ahora vergüenza nos da ver el panorama de nuestra nación. Nos tocó a nosotros, hombres y mujeres de fe, optimismo, sencillez, honestidad, transparencia y ganas de hacer las cosas muy bien. Ser en cada familia y en nuestra sociedad el testimonio vivo del santo evangelio y del discurso filosófico o social que tengamos en nuestra mente y corazón. No esperemos que los demás lo hagan. Somos nosotros los que tenemos que empezar primero. Ojo con el orgullo, la prepotencia y alogancia. Eso nos hace mucho daño y estalla nuestra personalidad. Oremos. Dios mío, qué bella oración hiciste por tus discípulos del momento, pero hoy nosotros estamos involucrados en la misma. Gracias por tenernos en cuenta. Te pedimos perdón cuando hemos sido antitestimonio de tu santo evangelio en cada familia y en nuestra sociedad. La grandeza de las personas no se mide por dinero, estudios, ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Tarea Evitemos el egoísmo y prepotencia y soberbia para que no nos pase la del dicho primero yo, segundo yo, tercero yo y sexta yo. Bendecido día para todos.